Hola Aries, gracias por visitar a mi canal E.I.N. Spiritual Love. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías y también para ver qué cosas buenas vienen para ti, qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Aries, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus, el signo de Aries. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el Venus el amor. Vamos a ver qué hay para ti. Muchas gracias a los nuevos visitantes. Espero que esta lectura te sirva y te guíe. Por favor suscríbete a nuestro canal. Y a mis suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo y espero que esta lectura te ayude, te guíe y también te dé esperanzas. Vamos a ver aries sin más preámbulos qué hay para ti. Energía de felicidad, de familia, de unión. Es algo que tú has deseado mucho y es algo que vas a tener. El 10 de copa es como lo máximo que puede obtener una persona en emociones. Es lo máximo en cuanto a organización y lo que realmente le hace feliz. Aquí veo que es una energía del signo de cáncer, escorpio y piscis, pero también una energía de mucha armonía familiar. Si estás pasando por algún tipo de problema familiar o desacuerdo, veo que se va a solucionar y va a organizarse. Vamos a ver aries, aquí veo un éxito por mediado de una conversación. También veo que una abundancia viene hacia ti. Aries, energías hermosas te siguen, energías de comunicarte claramente, energía también de conseguir los flutos de lo que has trabajado y energía de sentirte exitoso. Vas a sentir como tus energías se emergen y también como tus energías se siguen desenvolviendo en un lado positivo. Veo que muchos de ustedes están estudiando o están planeando tener algún tipo de aprendizaje, de crecimiento o alguna situación de formación religiosa o espiritual. También veo como que se están alejando de estructuras o algo que algún tipo de convencimiento familiar o estructural que los tenía atados y que no los dejaba ser felices. Vamos a ver aries, ¿qué otra energía? Energía de triunfo pero a través de la paciencia. Si estás pasando por momentos de dificultades y de estancamiento, también sientes como que las cosas como que no se mueven a tu favor o que simplemente tienes muchos, muchos obstáculos. Recuerda que el triunfo va a ser tuyo, simplemente tienes que tener paciencia. Es algo que no te caracteriza como signo de fuego. Quieres las cosas rápido, quieres que todo se mueva y se evolucione como tú quieras, pero realmente los ángeles saben mejor, Dios sabe mejor, sabe el cuándo y cómo y el porqué de las cosas. Así es que simplemente ve despacio que el triunfo está asegurado. Veo energía del signo de Tauros y el signo de Leo también. Vamos a ver de qué tienes que cuidarte o qué tendrías que cambiar. Aquí veo muchos sueños, sueñas despierto con una persona o hay mucha, mucha pasión en torno a alguien y esta persona va a ser casi a ti y se va a materializar. Primeramente lo que te aconsejan los ángeles, Aries, es que no sueñes y no idealices situaciones, sino que veas las cosas como son, no como tú quieres que sean, para que tú tengas mejor satisfacción en la vida. Aquí veo que va a haber una unión, algo que tú has estado esperando por un largo tiempo. Puede ser con un alma gemela, algo que se va a materializar, una espera muy larga ha habido y ahora va a haber como algún tipo de desenlace o desenvolvimiento. También puede ser alguna reconciliación familiar. Aries, veo que muchos de ustedes está como perdiendo la calma, está sintiéndose como desorganizado emocionalmente, pero va a llegar una ayuda desde el cielo y va a llegar una organización a su vida. Si tienes problemas comunicativos es porque Mercurio está retrógrado, así es que es muy normal el no poder decir exactamente lo que quieres, lo que piensas y también tener algún tipo de obstáculo en estas fechas hasta el 22 de febrero. Aquí veo que va a haber mucho cierre. Esto quiere decir que hay cosas inconclusas en tu vida donde tú vas a encontrar la respuesta que busca, donde te vas a sentir más en paz y por fin vas a empezar a ver resultados de lo que has trabajado tanto. Muy buena energía, Aries, te acompaña a ti. Veo energía de que alguno de ustedes va a empezar a tener su propio negocio. Si es así, Aries, tú vas a tener mucho éxito y también vas a tener ayuda del universo para que las cosas salgan bien. Todo lo que estaba roto va a empezar a enmenderse en tu vida, va a empezar a materializarse también. Hay muchas cosas que vas a tener por escrito. Alguno de ustedes va a recibir un mensaje de una persona especial que los va a hacer sentir muy bien y también algo más sólido de parte de esta persona. Veo que va a empezar a limpiarse el aire. Esto quiere decir que vas a empezar a ver las caguas más calmadas, va a haber menos problemas en tu vida y también vas a sentir como una pausa. Vas a sentir un alivio y vas a empezar a ver soluciones, no la dificultad. Aries, veo que vas a empezar a vivir con tu propósito y también a servir más con amor. Muy bella energía. Veo que este invierno ha sido un poquito muy frío para ti, muy difícil y te has sentido un poco solo. Las cosas van a empezar a mejorar en esa área de tu vida y va a ser muy pronto. Me dicen antes del mes de marzo, ustedes van a empezar a ver como las cosas florecen y también como su vida amorosa se calienta. Veo que va a haber muchas cosas que ustedes ambicionan y también se va a materializar lo que le están pidiendo a los ángeles y arcángeles. Veo que muchas cosas vienen hacia ustedes. Aries, lo único que tienes que mantener es la fe para que las cosas lleguen. Eres como un, tienes un magnetismo a lo material, a que te vaya bien económicamente, también a profetizar las cosas. Me dice el arcángel que tengas mucho cuidado cuando digas algo, dilo con amor porque estás profetizando mucho. Esto quiere decir que muchas cosas se van a solidificar y si son negativas, lamentablemente la vas a poder atraer. Trata de evitar eso. Vamos a ver, Aries, qué otra energía hay para ti. Tienes una energía, puede ser que te sientas un poco pausado o que las cosas van a empezar a moverse de una manera sinfónica o mucho más organizadas en tu vida. No te vas a sentir acelerado, sino con un poco de pausa. Y vas a poder pensar un poquito más en las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Veo mucha diversión que viene hacia ti, muchas reuniones con personas que extrañas y amistades. Puede ser que sea un poco difícil para alguno de ustedes con el coronavirus, pero veo como mucha unión familiar y armonía en esa área en el cual ustedes necesitan como un poco de integración. Veo que ustedes han sido mentidos y probablemente utilizados por alguien y van a dejar esa persona atrás. Otra energía para el sino de Aries, energía del sino de Sagitario, pero también energía de controlar tu temperamento y encontrar balance personal. Es lo que te piden los arcángeles que tenga ahora mismo. Para ti siempre es difícil tener paciencia y es lo que más te va a ayudar. Mientras más paciencia tengas y más positivo te pongas, mejor te sale todo. Veo que van a haber cambios en el área laboral y te vas a sentir muy afortunado en esa área. Si no tienes ningún tipo de empleo y estás buscando, espera buenos resultados para la próxima semana. Veo nuevos comienzos y veo cosas que ya es cuestión de tiempo de que empiecen a moverse en tu vida. Y no te sabotees a ti mismo diciendo, ojalá, quizás, yo creo, no creo que va a pasar. Quita del medio las palabras que creas que no son positivas y di así será lo recibo para que las cosas buenas empiecen a llegar a ti. Aries, vamos a ver qué piensas. ¿Qué está pensando el sino de Aries? ¿Estás pensando que quieres más satisfacción? ¿Estás cansado de sentirte rechazado y también de que te rompan el corazón? Ya no quieres como retener situaciones o relaciones que te hieren. Ese es el mensaje que escucho de tu pensamiento. Donde tú quieres más movimiento, quieres menos lamentaciones y quieres empezar a ver resultados no promesas. Aquí veo el sino de Cáncer, Escorpio, Pisces, Acuario, Géminis y Libra, también Capricornio. ¿Por qué piensas esto? Porque sientes que estás harto de recibir solo pasión y nada de amor o hay relaciones que simplemente se han vuelto aburridas. Aquí veo el sino de Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué miedos tienes tú? Miedo que te quedes estancado, de que no se haga justicia o que las cosas simplemente se queden confusas. Que las personas con quien tú tratas o la persona con quien estás tratando siga siendo injusta contigo o que simplemente hayas vivido un sueño. Aquí veo el sino de Libra, sino de Cáncer y Escorpio. Vamos a ver qué puedes esperar o qué resultados puede haber para ti en estas energías, Aries. Alguno de ustedes simplemente va a dejar la espera y va a darse un nuevo comienzo. Van a cortar de raíz lo que no les sirve o van a ser extremadamente claros en estos días, donde quieren algo sólido y van a manifestar su bienestar, finanzas y no rechazos. Están cansados de estar triste y se van a mover de la energía de la tristeza y sentimiento de rechazo. Van a encontrar su propio amor y van a tener una relación donde van a dar y recibir. Alguno de ustedes va a salir de algún tipo de problema financiero y van a tener como un balance en esa área. Aquí veo el sino de Capricornio, Taurus y Virgo y Cáncer, Escorpio, Pisces nuevamente. Aries, lo que veo es como que tú vas a recobrar tu energía porque este eres tú, donde tú vas a recobrar tus fuerzas también. Vas a tener más seguridad en ti mismo y vas a dar pasos firmes. A cualquier persona que esté indecisa contigo, vas a darle algún tipo de ultimátum o simplemente te vas a decidir tú a pensar en ti mismo, a ver las cosas de una manera, un ángulo diferente y a empezar como a ponerte para ti. Tú vas a dejar de esperar en otros, vas a dejar de tomar migajas y simplemente vas a seguir adelante. Si esto es en el área laboral donde te sientes de contento, si sientes que no te pagan lo que mereces, veo que te vas y te buscas un trabajo mucho mejor que te conviene. Así veo como que te va a ir. Vamos a ver qué mensaje hay para ti, Aries. Si esto es en el área amoroso, veo que no estás por tomarle cosas a nadie. Es tiempo como de ser claros. Esto es lo que más se enfatiza, de que tú ya no quieres estar como de bobo. Aquí veo que hay muchas cosas que se van a consumar y muchas oportunidades que te van a llegar por tu gran paciencia que tuviste. Veo que hay una crisis de pasión y una relación que hubo mucha intensidad que va a cambiar drásticamente o te va a sorprender. Alguno de ustedes va a recibir la noticia que tu persona finalmente se decidió a dejar a alguien donde había una final desde hace más de dos años y ahora como que finalizó, concretizó la situación y te va a dar la noticia. Otros de ustedes simplemente le van a dar vuelta a la página y van a seguir con su vida. Aquí veo que el romance te persigue, que va a haber una unión bastante bonita. Veo que tú vas a tener nuevas energías y nuevas oportunidades. Te aconsejan que pienses más en ti y que no te sacrifiques como a 100% por otros. Tampoco te dejes engatusar ni te dejes llevar de tus pasiones. Simplemente pausa, espera y analiza qué es mejor para ti. Vamos a ver qué mensaje hay para ti, Aries. Ten más información. Hay alguna situación laboral donde ustedes quieren dejar un trabajo por otro y veo que están buscando información, pero le aconsejan que no se detienen. En cuanto al amor, simplemente ámate más a ti mismo y la persona que esté contigo tiene que ser definitiva o te ofrece algo concreto o simplemente que camine por ahí, porque ha habido como mucha indecisión. Deja de controlar la situación y hay muchas situaciones que lo separan. Algunos de ustedes, Aries, tienen algún tipo de creencia diferente religiosa de la persona que ustedes aman o puede ser la religión que los separa. Otros de ustedes es un matrimonio o simplemente esta persona no quiere concretizar o casarse contigo. Aquí veo como que hay demasiada tensión en ti y tú la vas a dejar ir y por fin vas a sentir que un peso se te ha quitado de encima. Bueno, Aries, espero haberte podido ayudar de una manera u otra. Muchas bendiciones, muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.